Buenas tardes, la espera ha merecido la pena, el jurado lo ha tenido muy difícil y vamos a proceder a hacer entrega de los 18 premios que forman parte de este concurso de un año más y ya van ocho, nuestro espectacular casco antiguo se ha vuelto a llenar de caballetes, de lienzos en blanco que se impregnan de color pincelada a pincelada. De esta manera se plasman cada uno de los bellos y peculiares rincones de nuestra localidad. Ubrique, en septiembre, no solo huele a ferias y a fiestas, también huele a encuentros, a lienzos nuevos, a pintura, a sombreros de paja, a óleo, a multitud que se sorprende en cada rincón de nuestro casco antiguo. Porque Ubrique, en septiembre, también huele a cultura. Hoy casi un centenar de participantes se han dado cita en esta octava edición del concurso de pintura rápida al aire libre Pedro Lobato Ullos. Muy pocos municipios pueden presumir de tener un casco antiguo tan dibujado y tan dibujable y un concurso que cada año crece. Es por ello por lo que os damos las gracias por formar parte de esta fiesta de la cultura, en una de las citas pictóricas del calendario de nuestra localidad. Queremos dar las gracias especialmente a los que hoy, un año más, os habéis hecho cientos de kilómetros para participar en este singular concurso y a aquellos que por primera vez os animáis a concursar. Esperemos que no sea la última. Gracias también a nuestros pintores que dan fe, un año más, del arte que emana de este pequeño manantial de cultura que es Ubrique. Gracias a los amantes del arte que hoy hemos paseado por este estudio pictórico a cielo abierto y, por supuesto, muchas gracias a los patrocinadores que apuestan un año más por la cultura en Ubrique. A todos vosotros también, muchísimas gracias por estar aquí. Un día en el que las ausencias físicas son notables. Va por ti, Pedro, aunque sabemos que estás entre nosotros porque lo grande no os va. Permanecéis en cada una de vuestras obras, en cada una de vuestras pinceladas. Es un honor para los amantes de la pintura, de este imperecedero arte, que este concurso lleve tu nombre. Infinitas gracias por tu legado. Voy a proceder a la lectura del acta del fallo del octavo concurso de pintura rápida al aire libre de Ubrique, Pedro Lobato Ollo. En Ubrique, siendo las seis de la tarde del 1 de septiembre de 2018, se reúnen en el ayuntamiento de esta localidad los miembros del jurado que han de deliberar el fallo del octavo concurso de pintura rápida al aire libre, Pedro Lobato Ollo, convocado por el área de cultura del ayuntamiento de Ubrique. Los miembros del jurado, doña Marina Salvo Celada, licenciada en Bellas Artes. Doña María Antonia Blanco Arroyo, doctora en Bellas Artes. Y doña Alba Cortés García, licenciada en Bellas Artes. Decimoctavo premio. Con una cuantía de 400 euros y que dona la empresa Eurosonido. Recae en el pintor y vamos a pedir a los pintores que vayan nombrando que se acerquen aquí a la escalera con su obra. Fermín García Villaescusa de Jerez. Premio decimoctavo. patrocinado por la empresa Eurosonido. 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 de 400 euros y diploma donado por la empresa básica, Sebasta San Pedro, en la persona de Menchén Pavía. Enhorabuena. Menchén Pavía de San Pedro, premio 17º de este concurso de pintura. Pedimos al autor que levante el cuadro para localizarlo y que se acerque a las escaleras del ayuntamiento. Gracias. Un aplauso. 16º premio valorado en 400 euros y diploma donado por Pintura Rafa. Recae en la figura de Manuel Sánchez Lucas de Almería. Manuel Sánchez Lucas de Almería. Manuel Sánchez Lucas, 16º premio de Almería. Levanta la obra que la veamos, por allí viene. Enhorabuena. 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 Un aplauso. Gracias por participar. Enhorabuena. Decimoquinto premio valorado en 400 euros, donado por la empresa Ubicar. Premio para Manuela Mora Muriana de Alendín. Manuela Mora Muriana. Decimoquinto premio. Pedimos a la autora que levante la obra. Enhorabuena. 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 eléctrica uriqueña. Se nos va hasta Trebujena. Julio García Campos, decimocuarto premio. Julio García Campos, de Trebujena. El tercer premio valorado en 425 euros donados por la empresa Siroque, que se queda en Urique, para el pintor Rafael Domínguez Romero. Enhorabuena. El segundo premio valorado en 450 euros donado por Pinturas y Accesorios Peña. Premio que se va hasta Écija al pintor Jerónimo Díaz García. Enhorabuena. Jerónimo Díaz García de Écija. Premio patrocinado por Pinturas y Accesorios Peña. Enhorabuena. Décimo primer premio valorado en 475 euros donado por Fontanería Rogelio Díaz. Un premio que se nos va hasta Córdoba. El autor Manuel Castillero Ramírez. Desde Córdoba. Décimo primer premio que patrocina Fontanería Rogelio Díaz. Manuel Castillero Ramírez de Córdoba. Premio patrocinado por Fontanería Rogelio Díaz. Enhorabuena. Décimo premio valorado en 500 euros patrocinado por Distribuciones Oñate Gómez. Un premio que se nos va hasta Sevilla. Francisco Javier Cabeza Gómez de Sevilla. Un aplauso para Francisco Javier Cabeza Gómez de Sevilla. Décimo premio patrocinado por Distribuciones Oñate Gómez con una cuantía económica de 500 euros. Décimo premio, 500 euros y diploma donado por Distribuciones Oñate Gómez para Francisco Javier Cabeza Gómez de Sevilla. Enhorabuena. Noveno premio dotado con 500 euros y patrocinado por la empresa Nupres. Premio que recae en la pintora Ana Sánchez Lúas de Almería. Repetimos. Ana Sánchez Lúas de Almería. Noveno premio, 500 euros y diploma donado por la empresa Nupres. Premio patrocinado por Nupres, 500 euros y diploma. Enhorabuena. ¡Levántalo! ¡Levántalo! Octavo premio, dotado con 525 euros. Patrocinado por la clínica dental Hilde Alfonso Moreno. Un premio que se nos va hasta Utrera. Abraham Pinto Mendoza. Enhorabuena para Abraham Pinto Mendoza. Octavo premio que patrocina la clínica dental Hilde Alfonso Moreno. Premio que se nos va hasta Utrera. Patrocina clínica dental Hilde Alfonso Moreno. Enhorabuena para Abraham Pinto Mendoza. Bienvenido, de Utrera. Gracias. Séptimo premio, valorado en 550 euros. Premio patrocinado por la empresa Mr. Handcraft. Premio que se nos va hasta Málaga. Ganador de este séptimo premio, Fernando Wilson Ruiz, de Málaga. Séptimo premio, 550 euros. Patrocinado por la empresa Mr. Handcraft. Enhorabuena para Fernando Wilson Ruiz. Me lo gasta con Marcos y yo. Dotado con 550 euros. Patrocinado por Mr. Handcraft. Enhorabuena. 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 Sexto premio. La cuantía económica de este sexto premio es de 600 euros. Y está patrocinado por la empresa Frank Godoy. Premio que se va muy cerquita de Urica, Villamartín. Premio para Alfonso Buendía Martos. Sexto premio, 600 euros. Que da la empresa Frank Godoy. Enhorabuena. Quinto premio, dotado con una cuanta económica de 625 euros y diploma, donado por la empresa Fercabe Asesores. Premio para Chipiona, Eduardo Gómez Queri. Quinto premio, Eduardo Gómez Queri, de Chipiona. No es el primer premio que gana, ¿no? Bueno, decir que es el ganador del concurso de pintura regional. Así que doblemente enhorabuena para él. Ya conocéis su obra, que es espectacular. Cuarto premio, dotado con 650 euros, diploma y el habitual queso, ¿no? De cada año. Donado por la empresa Quesos Payoyo. Cuarto premio para Cristóbal León García, de Málaga. ¡Enhorabuena! 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 Tercer premio, 850 euros, diploma que entrega la empresa Orange y que se va hasta Sevilla. Antonio Barahona es el ganador del tercer premio del concurso de pintura rápida al aire libre Pedro Obatorio. Tercer premio, 850 euros, donado por Orange, para Antonio Barahona, de Sevilla. ¡Enhorabuena! Ganador del primer premio el pasado año, por cierto. Segundo premio, dotado con una cuantía económica de 1.250 euros, donado por la Fundación Isabel Domínguez León. Premio que se nos va hasta Alcalada Real. ¡Enhorabuena! ¡Enhorabuena! ¡Enhorabuena a Francisco Martín Barea! Francisco Martín Barea, segundo premio, 1.250 euros, donado por la Fundación Isabel Domínguez León. ¡Enhorabuena! Hace entrega la alcaldesa de Urique y tesorera de la Fundación Isabel Domínguez León, Isabel Gómez. ¡Enhorabuena para Francisco Martín Barea, de Alcalá, La Real! Premio, dotado con una cuantía económica de 1.250 euros, donado por la Fundación Isabel Domínguez León. Bueno, vamos a ver el primer premio. Primero, primer premio del octavo concurso de pintura rápida al aire libre de Urique, Pedro Lovato Ollo, 1500 euros y una placa conmemorativa, premio que entrega cada año, primer premio que entrega cada año el Ayuntamiento de Urique. Un primer premio que se nos va hasta Lucena. Enhorabuena para Jaime Jurado Cordón, primer premio del octavo concurso de pintura rápida al aire libre de Urique, Pedro Lovato Ollo. Enhorabuena para Jaime Jurado Cordón, de Lucena, hace entrega del premio, el hijo predilecto de nuestra localidad, don Bartolomé Pérez Sánchez de Medina. Aplausos para él también. Jaime Jurado Cordón, primer premio, hasta Lucena será este primer premio del concurso de pintura rápida al aire libre de Urique, Pedro Lovato Ollo. Muchísimas gracias a todos y cada uno de los participantes. El jurado lo ha tenido muy difícil un año más. Gracias a los patrocinadores, gracias a los aficionados locales, a los visitantes que cada año quieren hacer partícipes de esta fiesta de la cultura que celebramos cada año en esta localidad. Y es el primer premio para Jaime Jurado Cordón, el que ha hecho entrega nuestro hijo predilecto, don Bartolomé. 1.500 euros y placas patrocinadas por el Ayuntamiento de Urique. Enhorabuena a todos los participantes, enhorabuena a todos los ganadores. Gracias, hasta el año que viene. Gracias, hasta el año que viene.